Muchachos, dicen que es mejor hacer el amor que la guerra. Pero enamorándonos, hacen las dos cosas al mismo tiempo. Como Brenda, que logró dejarle saber a Jeremy que lo amaba y que a la vez lo quería ver morir. Míjate, qué curioso. Si fuéramos una película de amor, nuestra historia, ¿cuál escogerías y por qué? La de Titanic. Pero el que se va a morir soy yo. ¿Cómo es eso? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque se muere amándome. ¿No te gustaría que fuéramos mejor otra película? A lo mejor Ghost, la sombra de un amor. Pero en esa el hombre también está muerto, ¿no? Sí, ya sé. No, yo creo que mejor otra película, por favor, donde esté vivo el chavo. Podría ser la de mi primer beso. Pero ahí se muere el niño picado por avispas, ¿no? Ok, pues, ¿la de corazón valiente? ¿En donde le cortan la cabeza? No, ¿saben qué? No, bateada. Bateadísima. Sáquenla, sáquenla de aquí. Yo no quiero participar en eso. ¿Qué pasó? Si hay algo que caracteriza las conducciones de Carmen, son los comentarios que hace sobre su vida personal, que a nadie le interesan. Oye, carlangas. Como que me caen mal los carlos. A mi hermano también le digo carlangas. Y cuando Carmen empieza a hablar de su familia, ya nadie la puede parar. Oye, Carlitos, ¿y a dónde me llevarías a una cita, bebé? Pues yo creo que a un lugar muy elegante. Un lugar muy elegante. Ay, perdón, perdón. Lo que pasa es que me acordé de una vez una tía que llevaron a comer a un lugar elegante y no sabía qué cubierto agarrar. Sí, mira, un saludo a mi tía. Perdón, bebé. Estoy tratando de encontrar el amor. ¿Sí me das chance? Perdón, perdón. Continúo. ¿Y tienes alguna marca de nacimiento, bebecito? Que yo tuviera que saber. Un lunar sexy o algo. Pues mira, ahora que lo mencionas, aquí debajo. Como mi abuelito, mi abuelito Jaime. Que tiene una verruga enorme. Y hasta le pusimos nombre. Se llama Gertrude y la verruga le llamamos. Bebé, bebé. Tiene pelos y todo. Perdón. ¿Te podías callar un ratito, bebé? Perdón, qué pena. Un saludo allá. Por favor, ¿no? San Juan de los Lagos. Gracias. Ok, y uno de los fechados nos dio una lección importante. Nos enseñó a olvidar las malas andanzas de Daniela. ¿Qué pensás si yo te mostrara una foto de hoy su vida? Ella así como hace cerrar conmigo, como un changuito arriba de Brian. Y te dice que no le importa. Pues yo pienso que eso ya es cosas del pasado. Yo estoy aquí. Pero fue de hoy. De hoy. Neta, pobre vato, Daniela lo va a destruir. Escuchen, neta, escuchen lo que les digo. Lo va a destruir. Hola, mi amor. ¿Por qué no llegaste a dormir? Ay, bebé. Me siento muy mal, bebé. Me quedé a dormir en la casa de un amigo. Hoy jugamos a la botella y las cosas se salieron de control, bebé. Mis frutitas. Ay, no. Ya, ya, ya. Tranquila, bebé. Eso ya quedó en el pasado, ¿ok? ¿En serio, bebé? Ya es cosa del pasado. Ya vete a dormir. Sí. Debes estar muy cansado. Voy a meter a bañar porque me siento sucia. Ok, ya te prendí el boiler. Ay, traviesa. Por favor, que le den el premio a Don Pedro. Disculpen la palabra. Disculpen la palabra. Lo mejor de Carlos no es que se deje pisotear sin ningún tipo de piedad o de autoestima. No. Lo mejor son sus ideas románticas. Miren lo que le tenía planeado a Daniela. Ah, ridículo. Pues le gustan mucho los tacos. Los tacos le gustan mucho, pues la llevaría, pero unos tacos elegantes. ¿Unos tacos elegantes, neta? Sí, son unos tacos elegantes. Buenas tardes. ¿Desean ordenar? Buenas tardes, joven. Sí. Nos vas a traer cinco unidades de cerdo lactante marinado en adobo sobre una cama de maíz nixtamalizado, ¿ok? Y dos copas de vino burbujeante de uva, por favor. ¡Guau! ¡Qué elegante, bebé! Sí. Cinco de pastores y dos refrescos de uva, güey. Para estos mamás. ¿Los va a querer con toda la verdura o no? Sí, sí, por favor. Con todos los accesorios. ¡Con Tokio, güey! ¿Qué dijo? Como corromper a los adultos no es suficiente, la producción de Enamorándonos decidió prostituir el amor adolescente, muchachos. Lo que me preocupa es que ninguno de estos jóvenes ha recibido clases de educación sexual que son básicas. ¡Mobre! Básicas. ¿Qué pasa cuando dos personas se paran debajo de un muérdago? ¿Y dos de ustedes son niños? Es muy fácil. ¿Tienen un bebé? Esto debe ser culpa de los papás, que les da pena hablar con sus hijos. Oye, mamá, ¿y cómo nací yo? Ay, mija. Pues mira, yo estaba debajo de un muérdago y llegó tu papá, ya anda poquito tomado, y me dijo, ay, aquí tengo tu regalo. Y a mí me dieron como cosquillas y pues ya, lo demás es historia. Ok, y un muérdago. Un muérdago, así es. En uno de los tantos capítulos de Enamorándonos, los amorosos salieron disfrazados y eso está padre, ¿no? ¿Sí? Lo que no está padre es tener que explicar tu disfraz porque nadie lo entiende. ¡Ay! Dimitri, ¿de qué vienes hoy? Yo vengo de venado sin cuernos. ¿De qué, perdón? Es un venado, un venado todo esto. Ah, de venado, pero un venado como golpeado, ¿no? Como moreteado todo. No, es un venado, venado normal, así, venado simple. Ah, ok, un venado normal, pero como del mundo de Avatar, ¿no? Bueno, ya, ya, se terminó la pintura de café, no había pintura de café, está bien, nada más había azul, ¿está bien ya? Lo supuse, lo supuse. Tienen razón, pero no fue lo único que tuvo que explicar su disfraz, también el Jeremy. Pobre. Sí, vámonos a un portal, pero antes, Jeremy, dime de qué vienes disfrazado, vestido, ¿cuál? Bueno, hola, bebé. Mira, realmente quería disfrazarme de fisicoculturista, pero el problema es que usan tangas muy pequeñas y hace mucho frío y pues, no puedo. La verdad es que las tangas con el frío sí son complicadas, somos pocos los que se nos ve bien la tanga en invierno. Ahorita traigo tanga, así, la ando masticando. Jeremy, ya vamos a grabar, ya está, por favor. Listo, ya vámonos, me puse la tanga. Ah, 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 eh, lo que pasa es que está haciendo frío, esto no es la realidad, ¿eh? No, man, son lapicitos. Ey, no, pero así no soy normalmente, lo que pasa es que el medio ambiente no me deja. Con razón, nadie te quiere, güey. Estamos a seis grados. Nunca vas a encontrar el amor, güey. No se ve tan chico, cuando te acercan no se ve tan chico. Ay, qué rica. Ya vamos a cambiar, pues, ya déjenme en paz, ya vamos a cambiar. A mí me encanta enamorándonos porque pasa de todo, como en esta cita donde esta morra se emocionó tanto porque la llevaran a comer garnachas que empezó a bailar. Así somos los gorditos. Sí, eh, me estuvo bailando, ella dice que hace danzas árabes. Y bueno, es algo distinto porque siempre soy yo el que baile. Sí, ¿qué te parece si nuestra cita la hacemos aquí, en las quesadillas? ¿Aquí en las quesadillas? Uy, yo quiero un chicharrón, 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 chicharrón. Ey, 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 está detenida, ¿por qué está atacando a ese joven, eh? No, 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 señor oficial, no me está atacando, lo que pasa es que se emocionó porque le gusta comer y la trajimos a las quesadillas. Tranquilo, todo bien. Ah, una disculpa, joven, lo que pasa es que se ve como que se lo quería comer o algo así. No, 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 todo bien, todo bien, nada más que se emocionó por lo de las quesadillas, se prendió. Póngale una correa o algo. ¿Saben qué? Mejor cambiemos de tema porque ya me está dando mi clásico reflujo, ¿no? La grura me está regresando. Otra vez. La verdad es que no quisiéramos dejar de hablar de enamorándonos porque al ver tanta gente con mal gusto nos hace sentir como señores elegantes, ¿no? Con clase. Pero pues hay que variarle al contenido del programa también. Ok, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!